Bueno, Marco Antonio, contanos el mismo, contanos una anécdota de tu secundario. Yo iba a un colegio técnico químico y me acuerdo que trabajábamos con una pipeta, perdón por el gesto, no hago apología nada, se llaman pipetas de doble aforo que vienen con una pancita así donde el líquido toma otra velocidad, sube y me acuerdo de repente de nada, de estar chupando y de que se me venga ácido clorídrico y quemarme mucho la boca y estar 24 horas, se me aflojó toda la mucosa del hidrógeno, se te caían las lágrimas. Todos los mucos. Bueno, contanos, ¿te sentís identificado? ¿En qué cosas te sentís identificado con tu personaje? Hay algo que me llama mucho la atención es que tengo una apariencia que parece, para mí mi personaje es medio chanta en algún punto, ¿no? Digo, es un ejemplo de lo que a veces no hay que hacer y creo que yo tengo algo así medio físico que parezco más chanta de lo que soy, ¿no? A la vez no me siento muy identificado, me siento bastante alejado de un montón de cosas y eso es lo que me divierte. Claro, eso está buenísimo. Poder jugar con un personaje, poder crear. Obviamente que voy a partir de cosas mías, pero bueno, también me iré dando cuenta sobre la marcha, a mí me gusta eso, como decir, ah, mirá esto, me hace acordar, ah. Ir creándolo. Ir así, yo soy así, en el fondo. Les mando un beso grande, un beso por cada acné, se llama esto. Les mando un beso grande, espero que los enganche el personaje, que se diviertan, que les guste y si no, pueden mandar todas sus quejas a esta página y automáticamente van a rescindir mi contrato.